...un instituto de estadística, ¿verdad? Sí, que ha generado críticas por todos lados. Sí, muchas dudas sobre la veracidad. Y hoy vamos a presentar otro, vamos a ver qué presentan hoy. Vamos de inmediato con nuestra compañera Fanny Zulia. Adelante. FANASA, mi súper perdería, presentó HCH Financiera. ¿Menos pobres? En defensa del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, y sus autoridades, sale el vicepresidente del Congreso Nacional y economista, Hugo Noé Pino, explicando los factores y cómo debe entenderse e interpretarse la pobreza en el país. Misma que fue una medición en base al ingreso, factores y años a tomarse en cuenta, los detalla, y hace comparaciones desiguales entre 2020 y 2023. Seguimos iguales. Ahonda en ello, don Hugo Noé Pino. La medición que se ha hecho por el INE es en base al ingreso. Cuando la economía cae en el 2020, 9%, aquellas personas que estaban muy cercanos al nivel de pobreza, bajaron. Bajaron de donde estaban, fuera de la pobreza, porque estaban muy cerca, bajaron a pobreza. Eso explica realmente ese aumento al 75%. Se tienen que comparar. No podemos comparar los ingresos del 2020 y del 2021, porque obviamente cayeron en forma muy fuerte. Pero si ustedes comparan 2019 y 2022 o 23, prácticamente estamos en niveles de pobreza realmente similares. Es un problema estructural. Nadie va a negar la existencia de la pobreza. Ahora, que hubo una combinación de factores a partir del 22, el crecimiento económico, el aumento de las remesas que hace sacar a muchas de las familias de la pobreza, las políticas sociales también. Y en aquellas personas que pagaban electricidad, hasta 150 kilovatios no la pagan las transferencias monetarias que llegan a la familia. Pero este conocedor se plantea interrogantes. ¿Por qué al comparar año y desarrollar nuevas metodologías, se busca maquillar y plantear porcentajes irreales, a razón de, en los hogares, no se perciben esas noticias positivas? Cuando uno escucha que existe una reducción sustancial de la pobreza, de casi un 10%, estamos hablando de alrededor de 800 mil personas, es como la frase, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la Sisi? Y en este caso, ¿dónde están esos 800 mil hondureños y hondureñas que han salido de la pobreza? Porque ese ascenso social que han tenido esas 200 mil familias, tiene que palparse en la economía y en la dinámica social y política del país. Y siempre ha existido intentos de, no solo maquillar, sino que a punta de metodología, reducir la pobreza. El último fue Juan Orlando Hernández con el Banco Mundial y el BID, en la nueva metodología de pobreza del 2020. Y por eso surgió el debate de ese dato del 73.6%, porque fue mi persona que lo denunció cuando el INE subió las dos metodologías, pero la gente respaldó que la pobreza era ese 73.6%. Los datos expuestos por el Instituto Nacional de Estadísticas INE refieren una disminución del 9.5% de la pobreza en los hogares hondureños. El indicador de pobreza en 2021 fue de 73.6% y en 2023 se sitúa en 64.1%. Y la pobreza extrema de los hogares a nivel nacional está pasando por 53.7% en 2021 y en 41.5% se registró en 2023. No concuerdan y hacen un llamado a la transparencia. Aquí las razones, según el oficial de política económica en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Obed García. Ahí también hacemos un llamado de atención a la transparencia, porque estos datos tienen que ser publicados de manera abierta al público, de manera amplia para los diferentes sectores interesados, a fin de que todos podamos hacer los análisis correspondientes y saber si entonces la base sobre la cual se calculó este 9% realmente es estadísticamente sostenible, es verdadera y sobre todo es correcta, considerando como ya lo mencionábamos las otras variables como el desempleo y la inversión. En la oposición política, la percepción descansa en factores como el desempleo y la canasta básica familiar de alimentos, que está cada vez más onerosa. Pero la realidad que vemos todos los hondureños día con día es que aquí no hay empleo, que la gente no accesa a la canasta básica porque cada día está más cara. La situación de llevar recursos a la familia cada vez es más difícil para los hondureños, porque hemos estado en un tema de incertidumbre, de inseguridad jurídica, la inversión no se ha hecho sentir en estos dos años de gobierno del Partido Libre y esa es la realidad que vive el hondureño, hemos visto cuántos jóvenes están saliendo del país. Hay otros detalles del informe. En la zona rural, el indicador de pobreza en los hogares pasó de 76% en 2021 a 64% en 2023, marcando una reducción del 11.9%. Entretanto, en la zona urbana, el indicador disminuyó de un 71.8% en 2021 a un 64% en 2023, evidenciando una reducción del 7.8% según las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Con las imágenes de Axel Flores y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.